Muy bien, gracias. Muy buenos días, tío Francisco. Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a continuar descubriendo el color complementario en la pintura. En la pintura impresionista para poder realizar los trabajos de arte y para que ustedes me puedan enviar sus trabajos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio en la clase del día de hoy para saber todos, voy a ir nombrando también, para saber todos los que me han enviado los trabajos. Y además para poder también, los que no lo han hecho, que les quede claro. Bien, entonces vamos con esta clase de artes visuales para el quinto año. En la cual el objetivo de aprendizaje, los que pueden tener su croquera y anotar ahí, será crear trabajos de arte y diseños a partir de las propias ideas y de la observación del entorno cultural, del paisaje y de las costumbres en el pasado, en el presente, en el entorno artístico como es el impresionismo. ¿Ya? Y en base a eso es lo que vamos a trabajar. Hoy día estamos a 14 de mayo, un día muy especial. 14 de mayo, el día de cumpleaños de mi hija Emma. Así que le mando un besito grande. Ahora, entonces, para poder iniciar, esta es la clase de artes, los trabajos de quinto año. Mantenemos la clase, si es que alguno no me ha enviado el trabajo, hoy día queda claro, ¿ya? ¿Sí? Profesor, la Agustina se lo está enviando mi trabajo a su correo porque yo no sé mandarlos y ella sabe. Bueno, ningún problema. ¿Ese trabajo va con su nombre y va con su curso? ¿Tiene el nombre y el curso aún? ¿Los trabajos? Ya, asegúrese de eso, de que sí sea, para que me lleguen, ¿ya? Bien, mientras tanto voy a recordar las reglas de la sala virtual. Para un mejor desarrollo de esta clase, es muy importante seguir estas reglas de la aula virtual y mantener un orden para poder cumplir el objetivo de cada clase. Mantener el respeto y la disciplina de igual forma de una sala de clases normal. Reglas de esta sala virtual. Primero, felicito a todos los que han apagado su micrófono. Solo se va a encender cuando el profesor lo solicite. Dos, apaga tu cámara. De lo contrario, será más lenta la transmisión de esta clase. Así que le solicito que la tengan apagada solo hasta cuando sea el momento de revisar los trabajos. Que va a ser más adelante, chicos. Así que los que tienen sus trabajos por ahí, o los que no tienen sus trabajos por ahí, vayan a buscarlo porque hoy día quiero ir observando y mirando cómo les ha ido a ustedes con estos trabajos. Bien. Felicito también los que están usando su audífono de manos libres. Y todos los que han entrado con nombre y apellido. Bien, bien. Por eso, el chat lo vamos a ocupar solamente para realizar preguntas. Y por favor, no rayar la pantalla. Porque esa voy a inhabilitar la opción en este momento. ¿Ya? Bien. Respondo algunas preguntas. Estoy revisando el chat. Y listo. Profe, no tengo témperas. Va al trabajo. Puede ser acuarelas, María Garrido. Solo necesitas tres témperas. Y si no tienes témperas, trata de conseguirte alguna pintura. Aunque sea pintura para pintar la casa. Aunque sea esa, no sirve. ¿Ya? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser témpera? ¿Por qué tienen que ustedes realizar el trabajo plástico, artístico, de ir mezclando los colores? ¿Ya? Esto es muy importante porque si ustedes no aprenden en este año a mezclar los colores, después va a ser mucho más difícil poder crear sus propios trabajos de arte o producciones. ¿Ya? Es por eso que esta parte del año es muy importante. Además, en la lista de útiles se solicitó, desde el año pasado, ustedes ya sabían que tenían que contar con estos materiales que son muy importantes. Si no son témperas, pueden ser acuarelas. Solamente necesitan los tres colores primarios para poder realizar estos trabajos. ¿Ya? Solamente con los tres colores primarios van a poder realizar toda la coloración que ustedes deseen. Y los colores primarios son el rojo. ¿O sea, ¿ahora está en esta imagen? No necesariamente esta imagen es un ejemplo del impresionismo. ¿Ya? Usted puede investigar a este tipo de artista o le pueden ir gustando a algún otro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir observando en esta y en las próximas clases. Tú también puedes investigar. Usted también puede buscar algunas obras de arte que más te llame la atención. Y poder, más adelante, lograr recrearlas. ¿Ya? Esta clase de repaso, Krishna, más que repaso, sí, es un recordatorio para que todos los niños me puedan enviar trabajos. Tú cumpliste, Krishna, yo te felicito por haber cumplido con tu trabajo. Pero también necesito que todos tus compañeros logren también cumplir con esto. ¿Ya? Así que, si tú ya te sabes esta primera parte, a lo mejor le podrías ayudar a alguien que no sepa tanto. O también puedes practicar tú y hacer un nuevo trabajo. Tío. Sí. Es que tengo una pregunta. Es que, ¿hay que hacer como un, por ejemplo, algo de eso? Sí. Vamos a llegar al trabajo impresionista. Vamos a llegar a realizar esto. Pero primero era el círculo cromático. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya, estoy escribiendo mi correo. Mi correo electrónico es trabajos.jabarca.gmail.com Este es un correo más simple que... Respondo a la pregunta. Tío, al final de la clase le puedo mostrar... Sí, por supuesto, Krishna. Al final de la clase me puede mostrar el trabajo. ¿Tío? ¿Sí? ¿Me puede decir lo que han hecho? Ya recién entré. Ya. Mira. Te voy a... Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y voy a compartir una pantalla que es la pantalla de los trabajos. ¿Ya? Esa es la que voy a mostrarle ahora. A ver. Voy a abrir esta pantalla. Sí, oye, le hice mi trabajo. Ya lo hice su trabajo. Voy a ir nombrando todos los que... Los trabajos que yo he recibido. ¿Ya? Y voy a ir nombrándolo de esta manera. Atención. Tania Calderón ya me envió su círculo cromático. ¿Ya? Ya. Eh... Voy a... Quiero que miren y que observen esta pantalla que estoy proyectando en este momento. Esta pantalla se llama Registro de Información de Actividades de Segundo Ciclo. ¿Ya? Y aquí voy a destacar el primer trabajo. Voy a nombrar los que me han enviado este primer trabajo. Que es dibujar y pintar un círculo cromático en hoja de bloc o cartón forrado con témperas. Me llegó el trabajo de Tania Calderón. Me llegó el trabajo de Maximiliano Torres. Me llegó el trabajo de Krishna Castro. Me llegó también el trabajo de Lisbeth Plasencia. Me llegó el trabajo de Valentina Sánchez. También me llegó el trabajo de Casey Flores. Pero me parece que se lo mandé de vuelta. Porque tenía que mejorarlo. Ya. Me llegó el trabajo de Francisca Carrillo. Me llegó el trabajo de Música, de Catalina Fernández. Todavía no me llega el de Artes. Me llegó el trabajo de Ailín Alcántara. Y me parece que se lo mandé de vuelta. Porque tenía que mejorarlo. Tío. Me llegó el trabajo de Sofía Saxa. De Fernanda. Me llegó el trabajo... Esos son todos los trabajos que me han llegado. Respondo dudas. Mira, hay algunos trabajos que quizás no te nombré. Yo te escribí de vuelta recibido. A todos los que me han llegado. A todos los que me han llegado a sus trabajos. Yo les he respondido. De vuelta recibido. Y si es que han tenido algún problema en su trabajo. Le escribí cuál era la falla. Y cómo tenían que mejorarlo. Profe, yo también se lo puedo mostrar al final de la clase. Sí, sí. Claro que sí. Por supuesto. Y si tienen alguna duda. También me las puede hacer hoy día. Para que quede claro. Bien. De nada. De todos los que nombré. El trabajo número uno. Consiste en dibujar y pintar un círculo cromático. Con las témperas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les voy a proyectar nuevamente la guía de trabajo. En la cual aparecía el paso a paso para este trabajo. A ver. Elizabeth me pregunta si me llegó el trabajo de música. Mira Elizabeth. Revisé trabajo hasta ayer o antes de ayer. Así que si me lo mandaste ayer. Y no te nombré. No lo he revisado aún. Y. Así que. Tendría que darme un tiempo para poder revisarlo. Y si no. Me lo puedes enviar nuevamente. A mi correo. Que es. Trabajos.jabarca.gmail ¿Ya? Sí. Todos los que tengan algún problema en sus trabajos. Yo se los voy a mandar de vuelta. Así que Krishna. Y Elizabeth. No se preocupen. Si. Yo voy a revisar todos los trabajos. Y si. A ustedes les rebotó. Porque han escrito mal una letra. O algo. Pueden volver a mandarme el trabajo. Porque tiempo hay. Si ustedes se fijan. Acá. El primer trabajo. Termina esta semana. Que es el trabajo del círculo cromático. Si alguien tiene un problema. Me puede mandar este trabajo. Y me escribe ahí. Cuál es el motivo. Por el cual tiene el atraso. ¿Ya? Para no ir. Bajando puntaje. Tío. Sí. ¿Cómo se llama? Yo hoy día voy a mejorar el trabajo de música. Y se lo voy a enviar. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Ya. Entonces. Aún hay plazo para el círculo cromático. O sea. El trabajo número uno. ¿Qué es lo que espero yo? Para la próxima semana. Vamos al trabajo. A la actividad número dos. En esta actividad número dos. Ustedes van a seleccionar un objeto. De cualquiera sea su interés. Como es una pera. O el ejemplo de las lenguas. De la banda de rock. De Rolling Stone. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ustedes van a tener que. Realizar las parejas de colores complementarios. Y cuáles eran esas famosas parejas de colores complementarios. El rojo con el verde. El azul con el naranja. Y el amarillo con el violeta. O morado. Esas parejas de colores complementarios. Son las que yo voy a esperar. De vuelta. En su trabajo. Este trabajo. Que también es pintado con témpera. Tienen plazo toda la próxima semana. Para enviármelo. ¿Ya? Y en eso no hay problema. Tienen toda la próxima semana. Y esos son los dos trabajos. Que llevamos hasta el momento. ¿Ya? ¿Dios? ¿Es el trabajo del que se trata el último? El trabajo de los colores complementarios. Es el trabajo que aparece en la guía. ¿Hay que dibujar una pera? ¿El objeto que queramos? Sí. El objeto simple. Que ustedes quieran. Sí. No habían tres. Son cuatro en realidad. Pero yo les estoy comentando. Que llevamos dos. Hasta la fecha. Hasta el día de hoy. ¿Ya? Ah, ok. Tío, ¿puedo mandar el correo al chat? Bueno. Lo vuelvo a escribir. Recuerdo la actividad número uno. Aquí está. En la pantalla. Espero que todos la tengan. Mientras escribo el chat. Si alguien no tiene... Yo ya lo hice. Súper bien. Felicito a los que ya le hicieron. Mi correo es... Lo voy a escribir nuevamente. El que no tiene esta información, le puede sacar una foto. El que no tenía información, puede descargar la guía de la página de la escuela. Gracias, tío. Gracias. Gracias, tío. Puedes seguir copiándolo si es que alguien lo vuelva a preguntar. ¿Vale? Gracias. Tenemos entonces... Observen muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos el color primario. Si se fijan bien, amarillo. El otro color primario. El otro color primario, azul. Y el otro color primario, el rojo. Ellos están separados entre sí. No están juntos. Vi un trabajo por ahí que estaba mal hecho. Que tenía copiados los colores primarios a un lado. Y colores secundarios al otro lado. ¿Por qué no debe ser así? Porque si ustedes se fijan bien, la mezcla de este primario con este primario me va a dar este secundario. ¿Ya? La mezcla de este primario con este primario me va a dar el resultado de este secundario. Y la mezcla de este primario con este otro primario me va a dar la mezcla de este secundario. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más nos tenemos que dar cuenta de esto? Que a este lado están los colores cálidos, como son el amarillo, el naranjo y el rojo. Y a este otro lado están los colores fríos, como son el violeta, el azul y el verde. De esa manera, por el costado derecho tenemos la paleta de colores cálidos. Y por el costado izquierdo tenemos la paleta de colores fríos. ¿Qué otra cosa más podemos observar de este círculo cromático? Que en este círculo cromático están los colores opuestos complementarios. ¿Cuáles son estos colores opuestos complementarios? Son las parejas que nombramos. Como son opuestos, el amarillo está opuesto al violeta. Por lo tanto, estos son los colores que deben ir en el trabajo de las lenguas o el trabajo de los complementarios. Por este otro lado tenemos el azul y el naranjo, que ellos están opuestos. Aquí tenemos la otra pareja de colores complementarios. Y finalmente tenemos el rojo con el verde, que están opuestos entre sí. Y ahí tenemos la tercera pareja de colores complementarios. Que es el trabajo número dos. Observa esta obra de Henry Matisse, que se llama La Danza, que está pintada solamente con estos colores. Profe. Y ese es el trabajo que hay que realizar. Sí, Diego. Yo eso lo calqué en el cuaderno, en la croquera. Ya, bueno. Sí, está bien, porque tú te estás apropiando de una técnica de arte. Eso está muy bien. Hay que copiar obras de arte para poder ir desarrollando nuevas técnicas o técnicas personales. Lo que me interesa es que quede esta actividad número dos. Ya, aquí, esta persona, si se dan cuenta, son los colores complementarios. Entonces, pintó el fondo verde y la fruta la pintó rojo. Esto está correcto. Aquí tenemos la pareja de complementarios. En el siguiente trabajo, pintó el fondo naranjo y el primario lo pintó en la fruta. Lo mismo realizó acá. Pintó el secundario de fondo y el primario de frente. Este trabajo está perfecto. Quiero saber si hasta el momento hay alguien que tiene dudas con este, el segundo trabajo. Voy a activar mi chat para poder ir leyendo la respuesta. Esto está en la página de la escuela. Sí, Nicolás. ¿Qué más tiene dudas? ¿Así debe ser Krishna? Así puede ser Krishna, pero me interesaría que esto lo puedas cambiar por algo que sea tu idea. Estrella. Una estrella. Un triángulo. Sí. ¿De qué otra manera puede ser? ¿A alguien se le ocurre otra idea de qué otra manera puede ser este trabajo de las peras? El fondo azul y el objeto naranjo. ¿Está bien? Sí. El fondo azul y el objeto naranjo. Sí. Porque también está utilizando la pareja complementario Paris. También puede ser al revés. El fondo puede ser amarillo y la fruta puede ser violeta. ¿Ya? Me lo envió a Steven. ¿Una forma? Una forma. Claro que sí. La forma que ustedes quieran. Bien, Steven. Qué bueno que me manden los trabajos. Los voy a revisar. Y cuando le aparezca recibido, quiere decir que ya lo tengo registrado. ¿Ya? Si por algún motivo no lo escribo es porque no lo he visto. ¿Ya? El objeto verde y el fondo rojo. Sí. Krishna. Tienes que darte cuenta lo siguiente. Si vas a pintar de fondo, ¿vas a pintar los complementarios o los primarios? Eso es lo que tú tienes que ir pensando. ¿Cuáles son los colores que tú vas a pintar de fondo? Y ahí te van a aparecer los colores que debes usar de frente. ¿Ya? Lo importante es que las parejas estén correctas. Y aquí veo que las parejas están correctas. Esos son hasta el momento los dos trabajos que llevamos a la fecha. Gracias, Krishna. Bien. Qué bueno que lo haya realizado. Ahora deben enviarlo. ¿Alguien tiene dudas con el trabajo número uno o el trabajo número dos? Voy a escribir aquí en el chat. No. Gracias. No, tío. Gracias. No, tío. Muy bien. Muy bien. Tenemos hoy día 30 participantes. Y de los 30 participantes, espero que ninguno tenga dudas. Si hay alguien que tenga dudas de sus compañeros, por favor, hágale llegar esta información. Esta, lo que les mostré, el registro de actividades, va a estar en la página de la escuela. ¿Ya? O si quieren ustedes pueden ahora sacarle un pantallazo, sacar una foto, para que sepan los trabajos que estoy pidiendo y los trabajos que también se vienen. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana? Si se fijan acá, ya tenemos listo, le voy a marcar el trabajo uno y el trabajo dos. Yo los voy a destacar con un color. Plim. Ya. Y estaríamos hasta la próxima semana de trabajo. ¿Ya? La próxima semana es 18. La próxima semana me tienen que enviar la fotografía de este trabajo de los complementarios. ¿Ya? O sea, de las parejas. Verde-rojo, azul-laranja y amarillo-morado. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima semana? En la próxima semana... O sea, del círculo tío. Estos trabajos me los tienen que enviar esta semana. El trabajo del círculo fue la actividad número uno. Síganme. Tío, ¿es solamente un objeto del segundo trabajo? Sí, solamente un objeto que tenés que repetirlo cuatro veces. Ah, yo entiendo. ¿Ya? Qué bueno que entendió. Listo. El trabajo uno fue el círculo. El trabajo dos es las parejas de complementario. Vamos al trabajo tres. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana? Bueno, la próxima semana tenemos que trabajar el tipo de pincelada, el tipo de pincelada que realizaban estos artistas impresionistas. ¿Ya? Vamos a trabajar y nos vamos a meter en el mundo del arte impresionista. ¿Ya? También les voy a pedir que ustedes logren investigar algún artista impresionista. ¿Ya? Así que el que tenga posibilidades de hoy en día empezar a mirar distintos trabajos, obras de arte o videos de cómo se pinta el arte impresionista, de cuáles son los referentes, cuáles son los artistas más famosos del arte impresionista, lo puede hacer desde ya. ¿Ya? Por lo tanto, si alguien es malo para pintar o no le gusta mucho el dibujo, tiene todavía tiempo para poder ensayar y practicar. Recuerden que el tipo de arte impresionista son todos los paisajes que podemos ver. Así que por lo tanto, trata de recordar tus vacaciones de verano, trata de recordar algunos paisajes lindos o maravillosos en los cuales tú has estado, para poder ir pintándolos de acuerdo a la mañana, como es al amanecer, o poder pintarlos a las 12 del día, que es el momento en el que se ve más la luz del sol, o finalmente para poder pintarlos al atardecer. Claro, Elizabeth, la noche estrellada de Vincent van Gogh también, pero ese escapa un poco al arte impresionista, ese ya se va al lado post-impresionista, porque ya se pone a imaginar, se empieza ahí Vincent van Gogh a crear cosas que son como efectos ópticos. Por el momento estamos viendo paisajes que son paisajes simples, también hay artistas chilenos que hicieron impresionismo, hay muchos artistas chilenos que también incursionaron en este arte de los paisajes. Porque como ustedes saben, nuestro país, Chile, posee unos paisajes maravillosos, con su clima tricontinental, en el norte, bien marcado, desértico, con esos colores cálidos, en el centro, entonces la zona huasa, con hartos valles, con algunos bosques, y al sur, el sur de Chile, maravilloso, con sus islas, con los paisajes que vimos el año pasado, un cuarto, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que observar el Salto Laja, cuando tuvimos que ver la cordillera de los Andes, ¿ya? En fin, hay muchas posibilidades, entonces, de observar los tipos de trabajo. Ya. Entonces, espero que haya quedado claro que hacia dónde va esta unidad y lo próximo que tienen que irme entregando. Les recuerdo, entonces, que todos los que ya me han enviado sus trabajos de círculo cromático, pueden y deben avanzar en lo que es las parejas de colores, ¿ya? Los complementarios. Tienen que trabajar en eso esta semana para poder enviármelo en la próxima, y no ir atrasándose. ¿Ya? Bien, dejo de compartir esta pantalla, espero que hayan podido sacarle alguna foto o tener el registro de esto. Y ahora vamos a irnos a la parte en la cual ya estamos con el power, ¿cierto? Acerca de observación de paisaje impresionista. Y de acuerdo a esto mismo, teníamos estos dos trabajos de Claudio Monnet. Fíjense cómo él, en esta paleta de colores fríos, ¿cierto? Da a interpretar lo que él está observando en ese momento. Este atardecer de los nenúfares, que son estos tipos de plantas que son hidropónicas, ¿ya? Que se viven y nacen y mueren en el agua. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos Claudio Monnet, uno de los grandes referentes del arte impresionista, para que quizás ustedes también puedan investigar o buscar. Siguiendo con esta misma línea de trabajo, este artista creó ahora Lirios de Agua. Otra obra de arte en la cual se alcanza a observar. Fíjense bien cómo él pintó. Ahí se notan las pinceladas que son verticales. Ahí se notan también las pinceladas verticales. Aquí utilizó pincelada circular para poder representar este tipo de flores. Acá utilizó un pincel más grueso en comparación de ese tipo de pincel. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos va a servir para ir observando y darnos cuenta de los materiales que quizás podemos ocupar para realizar nuestro próximo trabajo. También, los artistas impresionistas se ayudaban con el uso de la esponja. ¿Qué se hace con la esponja? Primero se pinta el fondo. Así no tienen que estar pincelada por pincelada pintando el fondo para rellenar un trabajo tan grande. Con la esponja, entonces, es más directo el trazo. Abarca más. Por lo tanto, es más uniforme ese tipo de pincelada. Más bien dicho, de coloración. Sí. Yo hice mi trabajo y se lo puedo mostrar. Sí, Krishna. Dame cuatro minutos para que empecemos a mostrar los trabajos. ¿Ya? ¿Ya lo tienes ahí? Ya, le vamos a dar también cuatro minutos a los compañeros para que vayan a buscar sus trabajos. Alguno que quiera mostrarlo. O si necesita alguna ayuda. ¿Ya? Listo. Entonces, que tiene el trabajo. Tres minutos más y vamos a mostrarlo. Recordamos, entonces, que el impresionismo se da a conocer en 1874 en una exposición en París. ¿Ya? Y aquí tenemos, entonces, parte de esta pintura del sol naciente que es una de las más famosas del arte impresionista. Tenemos las características de este arte impresionista, es el que rechaza el realismo y que busca estos colores de la luz, la luz del día. Ya, tratar de reflejar, ya, tratar de reflejar de la mayor parte la naturaleza, ya, tal como es. Y fíjate el tipo de pincelada que utilizaban estos artistas impresionistas. Aquí se alcanza a ver un detalle de cómo él realizaba este tipo de pincelada rápida, pincelada en el que la pintura se mezclaba en la obra. Ya, ellos no hacían combinación de colores, sino la mezcla se realizaba ahí mismo, en la pintura. Ya, y ese es el tipo de pincelada yuxtapuesta. Ya, muchachos, respondo alguna pregunta, estoy revisando el chat, qué pasó con el chat, veo que están vueltos locos. Sí, tío, ahora sí, ya. Sí, ¿cuál es su pregunta? Sí, Tania, hay que realizar el trabajo, sacarle una fotografía y enviármela a mi correo. Con la pincelada, la esponja, todas las cosas. Claro, el trabajo terminado, pero tienes que tener claro, Tania, ¿ya me enviaste el trabajo de las parejas, de complementarios? ¿De las peras? ¿El trabajo 2? ¿El trabajo 2? No. Ya, ese debe ser primero, ¿ya? Bien, vamos por orden. Trabajo 1, círculo cromático. ¿Y el de las peras también se hace con témpera? Sí, el trabajo 2, el de las peras o el de las lenguas, es el de los complementarios, ¿ya? Trabajo de los opuestos. Ah, verdad, yo ya se lo mostré, yo se lo mostré con corazones. Sí, con corazones también podría ser. Krishna, ¿tienes ese trabajo ahí para poder verlo? ¿Cuál es quien nos va a presentar? Listo, entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla, para que tú puedas activar tu cámara. Ya, Krishna. Ah, oye, qué bonito te quedó este trabajo. Cuéntame un poquito, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo realizaste? Eh, ¿qué color utilizaste? ¿Ah? ¿Ya? Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hacerlo y los colores que utilizaste para poder revisarlo? Combiné al principio, combiné al principio acá en negro, acá igual. ¿Con qué color lo combinó? Este azul, y acá abajo, lo puse celeste, y acá lo puse con un cepillo viejo, le hice para arriba para mostrar como pasto. Ah, ya, o sea, hiciste una gama fría y de hartos azules. Fuiste combinando azules con negros y azules con blancos, ¿ya? ¿Eso? Ah, qué bien. Además, ¿utilizaste cepillo de dientes? Eh, viejo. Un cepillo de dientes viejo, ¿ya? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Ah? ¿Quedaste conforme con el resultado? ¿Te gustó cómo quedó? A mí me gustó, hice lo que usé a mi prima y dijo que estaba bonito. ¿Y tío, ¿sabe cómo puede ser el círculo? No, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Eh, es una luna, lo hice con, circulé con cartulina negra, un círculo, y después lo, o sea, fui pintando todo lo demás para que no me quedara mal. Eh, por dentro lo dejé blanco, después volví, le puse un más blanco para que diera, para que pudiera poner gris, que significan las manchas de la luna. Ah, esos son los cráteres, ¿cierto? Los cráteres de la luna. Eh, bien, eh, tú has observado harto la luna, me parece, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta la luna? Es que quiero averiguar si es verdad lo que dicen de la leyenda del conejo. De la figura del conejo de la luna. De la figura del conejo de la luna. Es una leyenda que vimos alguna vez en música, me parece, ¿no? O en visuales. Ya, ya, interesante. Oye, me parece súper, eh, bueno, en tu trabajo, lo que me gustaría es que lograras, eh, eh, ensayar la pincelada yuxta puesta. Acuérdate que la pincelada yuxta puesta es en la que va el trazo una encima de otro, eh, con, con una pincelada veloz, ¿ya? En la que se va a ir pintando, eh, eh, un trazo junto al otro, va, pincelada rápida, suelta, y así, eh, puedes destacar, eh, más quizás, algunas partes de tu trabajo, ¿ya? Te invito entonces a poder utilizar la pincelada yuxta puesta, e ir realizando encima de tu pintura algunas, eh, pinceladas, por ejemplo, para el pasto, vas pintando rápidamente una línea tras la otra. Y así vas utilizando, eh, esa pincelada que es propiamente tal de los impresionistas, ¿ya? Bien, te felicito por tu trabajo. Me gusta mucho. Eh, Yadira Espinosa también tiene trabajo por ahí. Ahí estoy observando. Eh, tienes que sacar una fotografía, Krishna, y después me la envías. Yadira. Ya, tío. Muéstrame, Yadira, tu trabajo. Ahora te espero que pueda aparecer en la pantalla. Ahí está, Yadira. Tío, ahí aparece. ¿Ya aparece la Yadi? Sí. ¿Y por qué ahora no? No la veo. Ahí sí, ya, ahí la puedo ver. Yadira, alcanzo a ver que tienes un corazón ahí, y dentro de ese corazón hay, mmm, eso es una luna, un sol, veo un atardecer. Uy, está bonito tu trabajo. Eh, mira, a este corazón yo le agregaría estas pinceladas yuxtapuestas alrededor del corazón, ya, para ir pintando con esos trazos rápidos y circulares, dándole esa forma, mmm, como de energía que estaría saliendo de ese corazón. Eh, me parece muy bien tu trabajo, Yadira, te felicito. Eh, te invito a ensayar, y junto con Krishna, a ensayar la pincelada yuxtapuesta, ¿ya? Bien, me gusta tu trabajo. ¿Quién más tiene algo por ahí? Bien, Yadira, sacar una foto. ¿Ya? ¿Alguien más quisiera compartir? La Elizabeth. Ya Elizabeth, ¿dónde estás Elizabeth? Elizabeth, ya, el tiro te voy a colocar para ver exactamente. Ahora sí Elizabeth, estás en pantalla. ¡Ya, estoy viendo un atardecer! Sí, un atardecer en la playa. Un atardecer en la playa, qué bien. Uy, ¿tira estas salpicaduras? Sí. Hay espuma, espuma de mar. Ah, y se nota que el atardecer, porque mire cómo está el cielo. Alcanzo a ver esos tonos rojos en el cielo. Ya. 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 Ya los voy difuminando con agua los... Cuéntame, ya. Lo difuminas con agua. Ya, ¿qué más? Acá, las marchitas que tiré por acá son las estrellas. Ya. Y las que están acá en el mar son en la espuma del mar. Ya, ¿y con qué técnica utilizaste para hacer esa salpicadura? Pues que el pincel lo puse en pintura blanca y le empecé a pegar con el dedo y lo fui espaciendo por la pintura. Ah, ya. Muy bien. Oye, me gusta tu trabajo también, al igual que el de Krishna, al igual que el de Yadira. Ya, lo único que tengo que decir es lo mismo que los otros trabajos. Tratar de ensayar un poquito la pincelada juxtapuesta. Esa pincelada, la juxtapuesta es la pincelada que va siendo una pincelada junto a la otra. Son unas pinceladas rápidas y que van dando la forma a, en este caso, a las olas del mar. Ya, son pinceladas circulares que tú puedes hacer como las olitas del mar. Ah, ya. Ya. Bien, Elizabeth, te felicito por tu trabajo. Trata de darle otra pasada más para que puedas sacar una fotografía y enviármela a mi correo. ¿Dónde es Jorahí? Bien, ¿quién más tiene dudas? Estoy viendo acá que Sofía Saxa dice que no sabe cuáles son las pinceladas juxtapuestas. Tranquila, Sofía Saxa. Las pinceladas juxtapuestas son las pinceladas rápidas y que van de acuerdo a la forma del objeto. Por ejemplo, si estoy pintando un círculo, la pincelada juxtapuesta va a ser según la forma de este círculo, según la forma de este sol, por ejemplo, y lo voy a ir dándole la forma, como bien se dice, pero rápida. Chac, 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 y voy pintando una al lado de otra y le doy dando la forma a este círculo. El caso más típico de pincelada juxtapuesta es cuando pintamos el pasto y lo vamos pintando trazando líneas. Una línea al lado de otro. Uno voy diciendo una rayita vertical, rayita, 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 y eso es una pincelada juxtapuesta. ¿Ya? No, tío. Es esta pincelada que está aquí. No sé si alcanzan a mirar en este Power, que va a ser lo último que vamos a mirar. La pincelada juxtapuesta, mírenla acá, por favor. Es esta pincelada. Fíjense, para pintar el pasto. Se pintó al lado, ahí, ahí, se va pintando, se va pintando, y la mezcla de colores se va realizando aquí. Cuando pinto con este verde, ya, que bueno, espero que todos puedan mirar esto y darse cuenta. Aquí voy a hacer el ensayo de esta pincelada juxtapuesta con el mouse. Yo la hago de negro, ¿no? Con el mouse, fíjense. Voy para allá, para allá, para allá, para allá. Una, otra, otra. Juxtapuniendo una encima de la otra. ¿Ya? Hay unas pinceladas, fíjense, que están hacia allá. O esta otra pincelada está hacia acá. Es como el pasto. Que el pasto no es todo uniforme. El pasto no está hecho con una regla. ¿Ya? El pasto va naciendo nomás. Y va a nacer. Una nace en aquí, el otro nace en acá. Y así. De esa manera, es como los artistas impresionistas realizaban sus trabajos. ¿Ya? Sí, Álvaro Otero, este trabajo hay que hacerlo. Pero, el trabajo número 3. ¿Ya? Les recuerdo que el trabajo número 1 es el círculo cromático. Que aún no me lo envía, Otero. El trabajo número 2, que tiene fecha para envío la próxima semana. Consiste en enviarme el trabajo de las pinturas complementarias. O sea, de las parejas de colores opuestos. Sí, Álvaro. Hay que enviarlo. Tienes que hacerlo, Álvaro. ¿Ya? Enviármelo por correo. Y ahora, Fernanda va a escribir mi correo. Ya, Fernanda, por favor, Soto, escribe mi correo. Mi correo es... Y ahí Fernanda Soto lo va a escribir. Amablemente. Trabajos.jabarca.gmail.com Ahí me van a escribir los... Me van a enviar la fotografía de sus trabajos. Ahora voy a preguntar. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas con el trabajo 1? Círculo cromático. Gracias, Diego. Gracias, Krishna. ¿Alguien tiene dudas con el trabajo número 2? Parejas de complementarios. Ya. Esos son los dos trabajos que voy a solicitar hasta el momento. ¿Ya? El trabajo de las pinceladas yo están puestas. Solamente lo hacen los que ya me han enviado los trabajos. ¿Qué? ¿Tienes? Sí. ¿Se tiene que hacer eso? ¿Cuál? ¿El que está ahí? Sí, pero esto lo haces con un tema libre. ¿Ya? Que todavía no llegamos a esto. Vamos a llegar a esto en la próxima semana, próxima clase. ¿Ya? Ya. Yo sé que ahora ustedes han tenido otras tareas. Los profesores le han pedido otros trabajos. Así que lo importante es que vayan cumpliendo con todos los profesores a la fecha. Para que no tengan sobrecarga de tanto tarea. ¿Ya? Ya. Es por eso que se creó este... 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 Trabajo de la próxima semana de los parejas de complementarios. ¿Ya? Así que... ¿Ya? Sí. ¿Le puedo mostrar mi círculo cromático? Claro que sí. Muéstremelo. Yo voy a dejar de compartir ahora y muéstreme su círculo cromático. Ahora sí. ¿Quién me lo va a mostrar? Yo. ¿Quién me está hablando? ¿Quién es yo? La Antonia López. La Antonia. ¿Tienes tu cámara activada? Sí. La Antonia. ¡Ah! Está perfecto tu círculo cromático. Estoy viendo que están los opuestos. Aquí, los opuestos y los opuestos. ¡Perfecto! Muy bien hecho, Antonia. Sáquenle fotografía y envíamelo por correo. ¿Ya? Con tu nombre. Muy bien. Te felicito. Te voy a enviar una reacción. Y mi reacción es... Ok. Te felicito. Sí. ¿Le puedo mostrar yo el mío? Ya. Muéstrenme el tuyo. Gracias, Antonia. ¿Qué te importa? 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 ¿Quién me están mandando, mostrando su trabajo? ¿Quién? Ah, Elizabeth. Súper bien. Súper bien. Exactamente. Muy parecido al de Antonia López. Perfecto. Muy bien. Profesor, también tengo hecho los de las peras. A ver, muéstremelo. Yo creo que con eso ya estamos terminando, tío Francisco. Estamos observando el último trabajo para poder... No sé si tiene alguna información que dar acerca de la asistencia. No, no, tío. La asistencia ya está lista. Entonces, usted me indica cuándo terminamos de grabar. Ya. Con el último trabajo. Muestra, Elizabeth. Ah, tío, ¿y esto? ¿Qué clase es esta? ¿Qué número? Esta es la clase 3, me parece. Ok. No, 4 ya de visuales. Ya. ¿Tío? ¿Sí? Recibe el PowerPoint que le envié. ¿El PowerPoint de música? De artes. ¿Te escribí recibido? ¿Hm? ¿Te respondí que estaba recibido? No. Entonces, no lo he recibido. Ya en mi computadora salió que se lo envió. Ya, pues entonces yo tendría que abrir mi correo y revisarlo. Ya, porque hasta ayer revisé algunos trabajos y algunos me quedaron pendiente. ¿Ya? Ya. Listo. Ya, muchachos. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Sí, ha sido una bonita clase. Espero que todos puedan enviarme los trabajos. Sí. Tío, este es el trabajo. ¿A dónde? Muestra. Activa tu cámara. No lo veo. ¿Antonia? Sí, tío. Ya, Antonia. Ahora estoy mirando. ¿Pintaste uno rojo? No, perdón. ¿Uno negro y blanco? Sí. No, Antonia. Ahí te equivocaste. Ahí tienes que realizar alguno de estos colores pero invertido. Por ejemplo, violeta de fondo y amarillo adelante, como el corazón que tienes al lado. O verde el fondo y rojo. ¿Ya? Tienes que hacer uno de estos tres, repetirlo, pero invertido. ¿Ya, Antonia? Ya, Antonia. Una vez que hayas hecho eso, le sacas la foto y me lo envías. Buen trabajo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Espero que todos hayan podido realizar los trabajos. Y si no, lo invito a que esta semana puedan realizarlo. Les dejo un abrazo grande. Cuídense mucho. Gracias.